Estuvieron mucho girando en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues nos aventamos, casi nos aventamos cuatro meses en Estados Unidos, tuvimos un buen contacto por allá y ahora sí que visitamos varios pueblos y ciudades importantes de la Unión Americana. Y lo más interesante o curioso es que el rollo de ver a los paisanos ahí siempre en algunos lugares abarrotándose, lugares grandes, lugares pequeños, a veces alternando también con bandas de cumbia, a veces alternando con otras bandas también de rock que también andan por allá. Y fue increíble esos cuatro meses y entonces ahorita en ese 2024 también ya se está armando la nueva gira que es aparte de lo nuevo de este año, ¿no? O sea, darle otro recorrido, otra peinada a algunos lugares que no visitamos, pero que ahora los vamos a visitar. Oye, Chucho, no me dejarás mentir, pero me parece que es muy especial cuando los paisanos allá te reciben, ¿no? ¿No? Eres tú como una parte de México que va hacia ellos y considero que a veces el sentimiento puede ser mayor a tocar quizás en México, en alguna ciudad normal, ¿no? Pues es que sí, es una suma de muchos sentimientos, ¿no? Desde parecer como que fuera nuestra familia, ¿no? Que vas a visitar a la familia más que amigos, ya es más como familia, ¿no? Porque de alguna manera en los conciertos te identificas con mucha banda y ya como estás todos los domingos o cada fin de semana andas yendo ahí a los barrios, a los lugares donde se arma las tocadas, pues ya los ves así como amigos ya de antaño, vecinos, como no sé, llegas allá a Estados Unidos y bueno, es como el rollo de que dicen, no, pues como que llegó mi tío Chucho. Bueno, sí, claro, como cuando te va a visitar un familiar o llega a tu casa alguien en Navidad, ¿no? Sí, ya tienen los muñecos y no, pues este, nos tratan, nos tratan increíble, ¿no? Este, generalmente nos invitan a las casas a cenar, a comer y bueno, todo un rollo muy, muy chido, porque pareciera que allá toda la gente tiene como ese gusanito de, como de, no sé si es la palabra correcta, como de presumir, pero dice, mira, aquí nos está yendo todo más chido que allá en la Ciudad de México o en México, ¿no? Entonces nos invitan a ver toda su aventura que hicieron para poder lograr ciertas cosas y bueno, nosotros muy contentos, ¿no? Oye, pero obviamente sin perder esa mexicanidad de pásate, te sirve unos frijolitos, un arroz. ¿No? O sea, te deben de saber a Gloria, ¿no, Chucho? Siempre las tortillas ahí se extrañan, los, este, bueno, así que, 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 que cocinan como, pues como, así como mexicanos, ¿no? Como si viviéramos en casa, ¿no? De repente y, 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 y la, la cordialidad, el, la, la cuestión de, de que empiezan a contar anécdotas de algunas tocadas, donde nos, donde nos conocimos, entonces todo ese rollo, pues ahora sí que redondea todo este viaje, ¿no? Y, 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 y.